Bueno amigos de YouTube, ¿cómo están? ¿Cómo están? Aquí les saluda Enojón. El día de hoy he venido con 150 créditos, pero la verdad no sé bien qué video hacer. Así que amigos, déjenme un ratito para pensar a ver qué hacemos con estos 150 créditos. A ver un momento, ahí vemos que alguien viene por ahí. Denme un segundo amigos, voy a saludar a mi amigo. ¡Spiderman! Oye, ¿cómo estás? Bien, aquí queriendo jugar la maquinita nomás. Ya pues vamos a jugar, yo te invito. Vamos, pues. Ya pues vamos, vamos. Bueno amigos, por lo visto el video será aquí con mi amigo Spiderman. Así que amigos, bueno, vamos a empezar este video. A ver, espérate, ¿y quién es ese Daya? ¿Y quién es ese man? Yo soy Spiderman. Yo soy Spiderman. No, yo soy Spiderman. Yo soy. Yo soy Spiderman. No, yo soy Spiderman. Yo soy. Oye, espera, espera. ¿Y quién es ese otro man? Yo soy Spiderman del universo de los podemos. No, yo soy Spiderman. No, yo soy Spiderman. A ver, a ver, a ver Spiderman, tranquilicémonos. Yo creo que todos tres son Spider-Man, pero, ¿qué les parece si ustedes tres hacen una competencia a ver quién es el real Spider-Man? ¿Les parece? Ya, vamos a jugar a la maquinita, ¿ya? Así que, amigos, bueno, empecemos, mira, el reto es así, así de fácil, amigos Cada cual va a elegir una frutita y de ahí van a dar inicio El Spider-Man que elija la fruta va a poner un dinero aparte, un dinero aparte Y el que tenga más dinero al final será el verdadero Spider-Man Ya, vamos, empecemos, muchachos, cada cual elija una A ver, es Spider-Man, elijo campana A ver, tenemos campana, bar y manzana Nada, nada, la primera, sigan eligiendo Denle, denle, denle Ok, Spider-Man de la campana, reclame sus diez Ya, Spider-Man, tú pon tu plata arriba, ¿ya? Pon tu plata arriba, aquí arriba, exacto, exacto Ahí tienes otros cinco centavos más Ya, dale, sigan, muchachos, sigan Más, más tienes ahí, pon todo allá Ok, dale, dale Elijan, elijan A ver, tenemos ahí una naranja, una campana Y Spider-Man, pobre, elige Bar Veamos qué le sale Ok, bien, bien, muy bien, muy bien A ese le salió, a ese Spider-Man le salió una naranjita Vamos, sigan, 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 sigan Tenemos manzana, tenemos naranja Y tenemos campana, manzana, naranja y campana, muchachos A ver, amigos, sigan, sigan, sigan A ver, Spider-Man, pobre, vamos que elige Spider-Man, pobre Siete, siete, eligió Spider-Man, pobre Nada, nadie eligió eso Sigan, sigan, sigan Hasta la va ganando este Spider-Man de acá El Spider-Man más flaco Vamos a poner el nombre Este es Spider-Man hueso loco Y este es Spider-Man alimentado Y este es Spider-Man pobre, pero más alimentado Sigan, sigan, sigan Uh, nadie eligió esa Sigan, sigan Muy bien, muy bien Nadie eligió campana Siganle, siganle, muchachos, siganle Nadie eligió Coquito ahora Tengan bien en cuenta la fruta que eligieron, Spider-Man Ok, denle, denle, denle Síganle, síganle Uy, cerquito del bar ¿Quién fue el Spider-Man manzana? No, amigos Un Spider-Man ha cometido un error Y ha cobrado todo Ya volvemos, amigos Bueno, amigos Ya aquí hemos regresado Así que denle, Spider-Man Vamos, sigan, sigan A ver por ahí campana Yo me voy bar Campana, manzana y bar, amigos Vamos a ver qué tal les va Uh, el de la manzana El de la manzana Bueno el de la manzana Yo me lo voy a coquito Coco Naranja Naranja Y campana Coco, naranja y campana Nada, amigos Nada, síganle, síganle Yo me lo voy a hojita Uva Yo le voy a manzana Manzana Y le voy a naranja Uva, manzana y naranja, amigos Vemos qué tal les va Buena la manzana ¿Quién fue que puso esa manzana? Ah, ya fue el El Spider-Man Allá Síganle, síganle A ver, manzana Dos manzanas Dale chiquitito Ok, el Spider-Man pobre Fue el único que se le fue A la naranja Nada, era el Coco Spider-Man pobre Ok Campana Coco Y manzana Uy, cerca, cerca Entre la manzana Y el Coco estaba Ok 7-7 Nada Nadie le dio Ah, no Faltó Spider-Man Pobre A ver Dejen darle un tiro Solo a Spider-Man pobre Dale a Spider-Man pobre Ya, a ver Veamos, veamos Qué tal le va a Spider-Man pobre Ok, denle Denle ahora los tres Dale, dale, dale Uy, nadie se le fue A Campana Nadie se le fue A Ubita Poquito Poquito Y le pagó por 15 Muy bueno Muy bueno Bueno amigos Ha habido una pequeña confusión Entre dos Spider-Man Estaban diciendo que ellos le habían dado a Coco Pero bueno El que le dio a Coco Fue nuestro amigo Spider-Man pobre Así que lleva sus primeros 15 Nuestro Spider-Man de acá Lleva esto de aquí Y nuestro Spider-Man de acá Lleva esto de acá amigos Así que sigan, sigan Manzana Otra vez no lo dejaron el Spider-Man pobre Buena 10, 10 Sigale, sigale Sigale Cuenta los 10 Cuenta que estén los 10 Cuatro Seis Ocho Diez Ya, deja esos 10 por allá A ver, dale Spider-Man pobre Que a ti te falta un tiro Porque no No alcanzaste a dar Dale a una Manzanita Ok Bueno amigos Volvimos, volvimos A ver, siganle muchachos Denle, denle, denle Veamos quién gana Ojalá alguien gane Esa sandía Nadie amigos Síganle, síganle Ok, tenemos una sandía Tenemos una campana Y tenemos una uva Sandía, campana y uva Manzana No se le fue nadie Síganle, síganle, síganle Todos los Spider-Man Ok, coco, campana Y naranja Amigos Manzana otra vez amigos Manzana 7, 7 Y ¿Cómo se llama? Coco Manzana Cuenta tus 5 Cuenta tus 5 Ya, déjalos en tu lado Bar Campana Y naranja Bar, campana y naranja Nada, nada Síganle, síganle Síganle, síganle Síganle, síganle muchachos Síganle Uvita Nadie le puso Síganle, síganle Campana Campana Uva Y manzana Canola Uvita Ahí están Ahí están todos Ya, sigan, sigan muchachos Quedan todavía 68 Buena Buena Ah no ¿Qué pasó? Según yo le habían puesto a esa Síganle, amigos Síganle, síganle Nada 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 Ah no Uvita ¿De quién eran esos dos? Allá, del espadero Manda acá Déjalos en el lado del espadero Manda acá Ahí está Síganle, síganle muchachos Dale, dale Vamos con esa naranjita Uvita Uvita Vamos Ahí están los 10 Síganle, síganle muchachos Ahí está La Coquito Seguimos, amigos Volvimos a revisar el bar Y el coco fue de nuestro amigo de acá Así que, amigos Síganle, síganle Tomen muy en cuenta lo que ponen Para que no hayan confusiones Nada Nada Ah no, Uvita ¿De qué Spiderman fue? Allá, del Spiderman pobre Síganle Síganle, síganle muchachos Quedan 41 Campanita Nada Síganle, síganle muchachos Síganle Bar Ojalá salga ese bar, amigos Veamos si sale 7, 7 Nadie le puso Bar 7, 7 Y Coco Bar 7, 7 y Coco Uy, Sandía Ahí tenemos una naranja Una sandía Y una naranja Uy, no, amigos Sandía Campana Y uva Sandía, campana y uva Nadie Manzana Buena, 5 Y esos 2 Spiderman Están luchando Ahí Abrazalo, abra Síganle, síganle muchachos Síganle Abrazalo Abrazalo Nada, nada Quedan 20 Síganle, síganle amigos Síganle 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 Vamos a qué tal le va Vamos a qué tal le va Nada Nada Casi esa sandía Buena Spiderman Pobre 2, 7, 7 Y una uvita Uvita Ok, amigos Miren Como quedan pocos Elijan 2 frutas cada una Ya vimos las 2 frutas del primer Spiderman Ok Ok 7, 7 Y nadie le puso A ver Una, una Cada una Una, cada una A ver Dos cada una Dos cada una Dos cada una Dale Dale Spiderman Pobre Bueno amigos Este va a ser el último tiro Antes de este último tiro Amigos Denle like Y suscríbanse Si les gusta este tipo de contenido Amigos Con esto nos despedimos 7, 7 7, 7 Muy buen amigos Muy buen amigos Ese 7 7 Último momento Ya vamos a hacer el conteo Amigos Y este Spiderman Fue el ganador Fue el campeón Y en total Hicieron entre todos 120 El Spiderman De aquí hizo 65 El Spiderman De acá hizo 23 Y el otro Spiderman Que se me perdió Hizo el restante Amigos Así que bueno amigos Muchas gracias por ver el video Y hasta la próxima amigos Chao, chao, chao Hasta luego